Ha habido una gran solidaridad de las enfermeras, de los médicos, se han portado de manera ejemplar todos los trabajadores del sector salud. Sin embargo, todavía nos falta tener más médicos, más enfermeras. Ahora no hay problemas, incluso tenemos personal de más en estos momentos, pero de acuerdo a las proyecciones se calcula que va a crecer el número de hospitalizados y quiénes van a entrar a terapia intensiva, va a haber también un aumento, ya esto lo hemos dado a conocer, en eso consistió la conferencia de ayer, estamos pensando que de acuerdo a las proyecciones de los especialistas de la primera semana de mayo, de manera exacta en el caso de la Ciudad de México, que incluye también municipios del Estado de México, el 8-10 de mayo vamos a tener la mayor afectación por coronavirus y debemos de estar para entonces completos y debemos de estar en el caso de la Ciudad de México. Por eso, hacemos un llamado a enfermeras, a médicos de 60 a 65 años, que estén sanos, ustedes saben que por la resolución general que se tomó por las medidas de protección, las medidas sanitarias, se estableció que a partir de los 60 años se tenían que guardar, para retirarse los trabajadores al servicio del Estado y en general, los trabajadores. Esto ha ayudado mucho, pero consideramos que si los médicos y las enfermeras que estén sanos de 60 a 65 años, que voluntariamente deseen ayudar, podrían participar trabajando en sus mismas instituciones, no en hospitales COVID o donde se atendería a enfermos de COVID, sino en hospitales en donde se tienen que seguir atendiendo otros padecimientos. Y siempre y cuando no tengan una enfermedad, ellos saben que no sean hipertensos, que no tengan obesidad, diabetes y si están sanos, aún de 60 a 65 años, pueden, si voluntariamente lo desean, ayudarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!